Aprovecha la promoción Freestyle Choice de Norwegian, con extras por un valor de hasta $1,400 dólares. Reserva cualquier camarote y podrás elegir entre nuestros cuatro extras gratis. Descubre cómo funciona la promoción. Primero, elige un destino apasionante. Descubre los paisajes maravillosos del canal Beagle. Escale el misterio de Machu Picchu. Vea los famosos clavados de altura de la quebrada. O conozca la pura belleza de la Antártida. En segundo lugar, elige tu camarote entre una amplia variedad de ofertas de alojamiento. Incluyen desde elegantes estudios hasta suites de lujo en The Haven. Y ahora podrás elegir entre una selección de cuatro extras gratis. Disfruta de bebidas gratis durante todo el crucero, con el extra Bebidas Ilimitadas Gratis. Deleita tu paladar con nuestros exclusivos restaurantes de especialidades, incluyendo Cagney Steakhouse, Le Bistro y La Cuchina, con el extra Restaurantes de Especialidades Gratis. Si eliges el extra Wi-Fi gratis, podrás compartir todas las experiencias emocionantes de las vacaciones con tus familiares y amigos. O elige el extra Excursiones Gratis y descubra destinos nuevos y emocionantes durante su tiempo en cada puerto. Reserva una suite o un alojamiento en The Haven y obtendrás los cuatro extras gratis, mientras disfrutas de un crucero recién estrenado y todas sus nuevas ventajas. Gracias a la promoción Freestyle Choice de Norwegian, podrás obtener extras por un valor de hasta $1,400 dólares para tus vacaciones a bordo de un crucero. Reserva ahora, porque esta oferta limitada finaliza el 31 de octubre.